¿Qué le ha pasado a este señor? De plagiarme, falsificarme un vídeo de Youtube. Ese vídeo de Youtube es un episodio de una serie documental de televisión que hice en el año 2000. Se llama La serie crónica de la tierra encantada. El episodio sobre el mito de Gilgamesh se llamaba En búsqueda de inmortalidad. Sabéis que tengo una vinculación muy especial yo con el mito de Gilgamesh. Porque fue mi primera novela, Gilgamesh y la muerte, la escribí con 25 años. Y he tenido, bueno, escribí un artículo para la revista del Museo Arqueológico de Murcia. Me he metido mucho con el tema este porque me ha interesado mucho. Y entonces hice esa producción que es de antropología cultural y que me costó un buen dinero. Entre otras cosas, entre otras cosas, pagué el equivalente de 5.000 euros en música de librería. Le pagué al locutor profesional de la serie que era Paco Alegre. Pagué al estudio de sonido, pagué al técnico de sonido, en fin, una pasta. También cobré en su momento porque la serie se vendió a Canal Now y los derechos de televisión son de Canal Now. Bueno, entonces resulta que me encuentro el domingo con la sorpresa de que ese episodio ha sido subido por un usuario que tiene un nombre japonés que me parece que debe ser, por lo visto, de un filósofo que le ha cogido el nombre y se lo ha puesto a su canal. Y entonces tiene varias cosas ahí arriba y una de ellas es mi episodio, mi episodio, que le pone por título La epopeia Gilgamesh. Es el título que le ha puesto. Lo que ha hecho ha sido descargarlo, hacerlo trocitos y subirlo a trocitos. Y entonces son 12 o 13 vídeos de mi documental lo que ha subido. Y yo cuando vi eso, pues me puse a hervir. Y me puse a hervir porque es la segunda vez que me pasa. Ya me ha pasado en el 2016 con exactamente lo mismo. Había otro usuario, que creo que era algo así como un poco centroamericano, que había hecho exactamente la misma cosa, que es que se descarga el vídeo, lo edita, lo hincha, lo hincha. Este lo ha hecho igual, ¿eh? Lo hincha para que no se vean los títulos de crédito mío, de mi productora, Lugarbanda SL. Y lo vuelve a subir. Y claro, se veía, y se ve en este también, que el pixel está muy grande, porque además esa serie yo la grabé con mi cámara Panasonic AJD 400, con cintas Panasonic de DVC Pro, que era el formato digital que había en esa época, de más de moda, de Panasonic para televisión profesional. Y eso eran 725 líneas y 3 cuartos, nada de HD. El HD ni se sabía lo que era en aquella época. Esto estoy hablando del año 2000. Con lo cual, si tú coges, hinchas una película que tiene 725 líneas, y está hecha en 3 cuartos, no en 16 barra 9, lo que te encuentras es algo de muy poca calidad, y esto se veía, y se ve ahora, y se ve. Entonces, es un coñazo, es un coñazo. Ahora mismo él hace una impugnación de estas, es muy pesadito. Me fui a mi... Estoy hablando de un prestigiosísimo, inmejorable portal de vídeos que todo el mundo conoce, donde la gente sube vídeos y los comparte. A veces se censuran un poco o mucho, pero es el famosísimo y conocidísimo. Entonces cojo y me voy a un apartado, que es el apartado de derechos de autor, y me encuentro con que me habían plagiat... Había otro que también había hecho exactamente lo mismo. Igual, que me había cogido mi episodio y lo había subido, como si fuera suyo, quitándole los títulos de crédito exactamente igual. Entonces, es un coñazo hacer una impugnación. Yo creía que iba a ser rápido, pero me tiré hasta las 10 de la noche el domingo y estaba cansado. Porque había que poner la URL de cada vídeo pirata, y era mucho. Aparte de esto, también me habían fastidiado dos veces, dos usuarios distintos, el book trailer de mi novela El sueño en la mariposa, El último sueño en la mariposa. Bueno, pues nada. Entonces, a las 10 de la noche digo, bueno, ya está. Ya está. Ya me he descansado, ya he dormido. Y sorprendentemente, el lunes, me vengo al despacho y me encuentro con un correo electrónico que viene de este famosísimo portal de publicación de vídeos, en el que me dice ni más ni menos que le parece sospechosa de fraude mi denuncia y que como no les aclare más cosas, me pueden quitar el canal. Quitadme el canal, ¿eh? Me pueden quitar el canal. Nada más recibido el correo, le contesto, y agradeciendo la posibilidad de escribirles un correo más extenso, explicándole una serie de cosas, que es todo esto, que se trataba una serie de televisión y tal, y que la hizo Lugar Banda, todo esto, bla, 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 bla. Pues se lo explico y le mando el correo este y se lo digo así. Eso fue el lunes, hoy, digamos que hoy es jueves. El lunes nada más recibí su correo, ¿eh? Porque es que me puse a hervir, primero me puse a hervir cuando vi mi vídeo, que es que no me lo puedo aguantar, ¿eh? No me lo puedo aguantar. Lo siento, pero es que no lo aguanto. Que es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi dinero, es mi locutor. Y en mi Gilgamesh. No me lo puedo aguantar. Pero me puse a hervir todavía cuando me dijeron que no, que es que me quitaban el canal. Entonces el día siguiente, que fue el martes, estos no me contestan al correo, ¿eh? Y al día siguiente, pues cojo y les escribo otro correo porque por casualidad, o por buscando, encontré la impugnación que hice anteriormente de lo mismo, del mismo episodio con la misma técnica. Que es, en búsqueda de mortalidad, el que lo quiera ver, está en el canal de LugalbandaTV. LugalbandaTV. Y a trocitos, en tres trocitos o cuatro, no sé, también está en mi canal como Gilgamesh y la muerte. Bueno, pues en el 2016 pasó esto también. Se lo conté al famoso portal de vídeos. Me hicieron caso, me escucharon y retiraron el vídeo. Entonces cojo y le digo a esta gente, vamos a ver, como el mismo famosísimo portal de vídeos que hace unos años. Me dijo que sí, que sí, que yo tenía razón y que tal, y que quitaba el vídeo. Con otra falsificación nueva, con la misma técnica del mismo vídeo, siendo el mismo portal de vídeos. Y el mismo José Ortega. Y el mismo episodio. Y todo igual. Ahora me dicen que mi denuncia parece fraudulenta y que me van a quitar el canal. Y no me contestan. Le mandé una captura de pantalla, ¿eh? En donde se veía que aquel otro vídeo, pues que lo habían retirado por una denuncia mía. Y no me contestan. Entonces, la razón de que esta mesa esté como está, es que me he vuelto majara perdido. Menos mal que me ayudó Vanessa ayer. Me he vuelto majara perdido. Y más allá, buscando la inscripción, el registro de la propiedad intelectual. Esto es escenografía, ¿eh? Para que se vea lo que me ha costado. En el registro de la propiedad intelectual de mi serie de televisión, Las Crónicas de Tierra Encantada, porque cuando se pedía una subvención a la cultura de la Comunidad Valenciana, una de las cosas que pedían era la acreditación de la propiedad intelectual sobre los guiones. Y entonces, pues menos mal que Vanessa, como digo, pues me ayudó y me dejó aquí delante ayer la carpeta. Entonces cogí, le hice una foto y le mandé a este famosísimo portal de vídeo, otro, un nuevo correo electrónico, ya era el tercer correo electrónico que le mandaba, diciéndole, vean ustedes como yo tengo inscritos los guiones de la serie a mi nombre, a nombre de José Ortega. Y le dije también, en el primer correo le había dicho, bueno, yo soy amizador único de una sociedad limitada, unipersonal, que es Lugalbanda SL, que es mi productora de cine y televisión. Mi productora. Y si necesitan ver la escritura y los estatutos, yo con mucho gusto se las mandaré. Bueno, pues ni puto caso. No me han contestado. Y eso que me dieron un plazo, ¿eh? Ellos me dieron un plazo. En el correo que yo recibí el lunes, me decían, si usted no contesta este correo en siete días, se le puede quitar a usted la cuenta. Y ahora son ellos los que no me contestan a mí. Yo lo sé de que te he contestado, pero ellos a mí nada. Es que, bueno, no sé. Y ya está. Entonces lo que he hecho ha sido redactar un muro fax, que lo voy a pasar a Google Spain SL, que está en Madrid, en Torre Picasso. Yo, en algún momento, pues he recibido consultas de algunos usuarios a los cuales les habían quitado el canal, este famosísimo portal de vídeos. Pues les había quitado el canal, como la caja de Pandora, por ejemplo, he quitado el canal después de que tenían 500.000 suscriptores, que se dice pronto. Y entonces lo que habían hecho era escribir una queja, una reclamación a California, a Palo Alto, que es donde tienen esta gente, el headquarters. No, pues no, lo que hay que hacer es hablar con, creo yo, con Google Spain, que están en Madrid. Google Spain SL se tiene que acomodar a la ley española, tiene que cumplir la ley española. Es una sociedad limitada, una sociedad mercantil de nacionalidad española. Bueno, pues les he escrito un buro fax y ahora soy yo el que les ha dicho que o me borran los vídeos del señor este o vamos a tener una reclamación civil aparte de que la apropiación de derechos de la propiedad intelectual es un delito que está recogido en el Código Penal. Eso lo he puesto también en el buro fax. Lo que pasa es que el acusar, porque ellos serían cómplices eventualmente de ese delito, y la cosa está así. Ahora ya es que me aburre, esto me aburre, porque me quedan... También hice la impugnación, ¿eh? Del sueño a la mariposa, que me lo habían copiado también. Lo habían vuelto a subir el book trailer con una música de mierda, de mierda, una música asquerosa. Y tal. Y... pues nada. Esto es lo que era así, la cosa. Bueno, aprovecho que estoy en un solo palabra para comentar que en su momento tuve la suerte de comprar una casa en la playa, en una localidad playera, en donde voy siempre que puedo. Yo vivía antes, cuando estaba en la universidad, dejé allí muchos amigos. Y últimamente, este verano, cuando entro por la puerta, pues me encuentro con un folio plegado, que me lo he metido por debajo, y lo abro. Y el tipo era un tipo que se llamaba José A. Galera, dice que es gestor de activos, y me decía que me escribía, que no se había podido hacer conmigo, se ve que estuvo el burro tocándome la puerta. José A. Galera, si me estás escuchando, que supongo que no, pero da igual. Que todo el mundo sepa quién eres. José Antonio A. Galera. Gestor de activos. Lo busqué en LinkedIn, y si es el que he encontrado, pues parece ser que es un tipo que trabaja para Mediolanum, que es un banco catalán, de aquellos, el único banco, casi único de los catalanes, que no se quiso ir de Cataluña cuando la independencia a cinco minutos, de PIG de Montt. Y me dice este señor que se dirige a mí en nombre de la sociedad propietaria de la finca, y que quiere negociar conmigo para resolver el problema de ocupación. Quiere decir esto, que mi casa, mi casa, pagada por mí, inscrita a mi favor también, lo mismo que el audiovisual en el registro de la propiedad, pues de la misma forma que el famosísimo portal de vídeos me está diciendo que me va a quitar mi cuenta, este es un normal, me estaba diciendo que me iba, poco menos, que me iba a quitar mi casa, lo mismo que el famoso portal de vídeos dice que me va a quitar mi cuenta por una reclamación, por una obra que está inscrita a mi nombre en el registro de la propiedad intelectual, el otro es un normal, me está diciendo que no soy el propietario de mi casa, a pesar de que está en mi casa inscrita también en el registro de la propiedad de mi nombre. ¿Queréis otra más? Otra más. Tengo un inquilino en esa misma playa y entonces en el contrato ponía que este señor tenía que poner a su nombre los suministros, el suministro eléctrico y de todo el rollo y tal. Agua, luz, teléfono y daba familia, pero no lo hizo. No lo hizo supongo que por despiste, por falta de conocimiento, pero no lo hizo. Entonces, como no lo hizo, empezaron a llegarme a mí una factura de luz de Iberdrola brutales. Una factura de 60 euros. Digo, pero ¿cómo? Si yo no estoy allí, que en mi otra casa, ¿no? Yo no estoy allí, si no voy, llevo sin ir meses. ¿Cómo 60 euros? Y entonces, pues claro, le dije al banco que no pagara más esas facturas. Y se lo dije a este señor, y este señor ya se puso al reglamento, estuvo allí en esa ciudad de la playa, se llame como se llame, sea la que sea, hablando con Iberdrola, o quizá debería decir con los burros también de Iberdrola. Aquí todos son burros menos yo, como podéis ver. Soy el único que no soy burro. Y tú te crees que me siguen, me siguen meses y meses después, que este señor ya lo ha domicilado su nombre y todo, me siguen diciendo de Iberdrola, por correo electrónico, que me quieran ayudar a pagar mis facturas, y que estoy en situación de precariedad, que se lo diga para que me ayude a pagar las facturas y no sé qué. Entonces allí ya me harté y les contesté al correo electrónico ese, porque es que ya estaba irritado, entre lo del episodio del vídeo y lo demás, ya estaba irritado. Y le contesté y le digo, déjenme en paz, que me di en harto ya, porque este señor ya lo puso en su nombre y ustedes están cobrando y él está pagando, dejen de molestarme ya. Bueno, el correo me viene devuelto, porque esta es una super empresa, en la que es como cuando vas a misa, el que vaya a misa, esto lo sabrá, que viene el cura, te cuenta una homilía y te dice el cura a ti lo que él quiere, pero tú al cura no lo puedes decir ni buenos días, no puedes opinar, no puedes preguntar, no puedes discrepar, no puedes levantar la mano y decir, es que yo esto no lo he entendido, igual, es decir, que ellos te cogen, te machacan, te pasan por encima con su mierda de correo electrónico y tú no puedes ni contestarle para aclarar la situación, no puedes, otra, ¿queréis otra más? Vale, tengo más. Esta es buena, ¿eh? También me vino una vez una superfactura de esta misma gente, o creo que igual sería el mismo malentendido, de Iberdrola, de esa casa de la playa. Es una superfactura y yo digo, esto no puede ser. Y entonces busco en el Google el servicio de atención al cliente de Iberdrola. Algunos lo llaman Ibertrola, con buen criterio. Y entonces se me pone un tipo y me dice, vamos a buscarle la mejor opción a usted para que tenga la energía eléctrica en el aparato. Digo, ¿cómo la mejor opción? Pero tú no eres Iberdrola. Digo, ¿esto qué es? Y me dice, no, es que resulta que nosotros somos aliados de todas las compañías. Cosas difíciles de entender. Entonces me tuvo, para firmar un contrato digital para Endesa, que era la más barata que dice que habían encontrado, dos horas, entre las doce del mediodía y las dos de la tarde, porque aquello no había forma de que saliera bien. Dos horas de mi tiempo perdidas con eso. El tiempo, queridos amigos y amigas también, vale, sí, de acuerdo. Es lo único que no se puede comprar, ni vender, ni alquilar, ni hacer un renting, ni su puta madre. El tiempo no vuelve. Vale, entonces me di cuenta de que era un engaño, porque esto está lleno de pillos. Ahora aquí el tema de los robos y los asaltos ya no se hacen por el sistema clásico. Una vez que los caminos ya son seguros, una vez que en vez de ir con una carreta por un camino que te pueden venir los kinkis y rodarte a palo con unos bastones y robarte la bolsa, pues eso ya no se hace así. Ahora se hace todo por medios electrónicos. Y entonces resulta que esta gente, esto era otro engaño. Bueno, yo había llamado, servido de atención al cliente de Iberdrola y hay unos tíos muy listos, es una empresa que se llama Selectra, repito, Selectra, repito por segunda vez, Selectra, repito por tercera vez, Selectra, Selectra, para que no caigáis en el engaño. Que estaban eso, engañando, timando y tal, porque ellos no son Iberdrola, ellos son una empresa que se dedica a comparar, porque me parece muy bien que lo hagan y es muy legítimo, pero oye, tú anunciate como lo que eres, no como lo que no eres, ¿verdad? ¿Os parece bien? Vale. Entonces, cuando me di cuenta del engaño, del nuevo engaño, pues ya dije, ya se acabó. Y de mierda, esta, ¿no? Endesa, se acabó Endesa y me cambié a otra compañía. Entonces resulta que de Endesa empiezan a reclamarme cantidades que ellos dicen que yo debo, cantidades pequeñas, ¿eh? De 12 euros, de 20 euros, una cantidad. Es que cada vez me dicen otra distinta. Entonces se ponen a agobiarme, a llamarme por teléfono y a ponerme el correo electrónico de una asesoría que se llama AppInitio. AppInitio, una asesoría que por lo visto es interna. Yo no sé qué ni me importa. Esto es una mierda. Y una vez les cogí el teléfono y dije, bueno, díganme esto de qué va, qué ha pasado. Y me hacen una cuenta de las facturas que ellos dicen que yo debo, que yo creo que no, porque yo ya me había cambiado a otra compañía y lo que no quiero es pagar doble. Eso no le gusta a nadie, a mí tampoco. Y entonces me hacen la suma que era poco, eran 12 o 15 euros y me estaban amenazando con que me iban a poner el ray y su puta madre y todo eso. Entonces cojo y pago. Y me contestan, me ponen una cusa de recibo y me dicen pago realizado con éxito. Pero que va, no, siguen insistiendo en que le debo dinero y le debo dinero y le debo dinero y siguen insistiendo y amenazándome con llevarme a los tribunales. Y ahora la deuda ya no es la que me decían. Ahora la deuda es de 22 o 24 euros o algo así, pero por fecha de las que yo ya tenía el contrato con la compañía nueva, ¿eh? Con lo cual estamos con la misma mierda de que tengo que pagar dos veces por mismo servicio, supuestamente. Salvo que yo tenga algún error de fechas que creo que no. Y aquí también pasa lo mismo. Aquí, cuando he intentado contestar a esos correos electrónicos, esos son unidireccionales. Es decir, tú no te puedes explicar, tú no puedes discrepar, tú no puedes levantar la mano y decir, perdón, pero esto no es así, usted me disculpará, no, qué hostias, qué hostias. Tienes que llamar por teléfono, en mejor de los casos, lo digo con Ibertrola igual, ¿eh? Al Calcenter este que tendrán, que tienen millones de llamadas, que te ponen una música y te tienen en espera media vida, media vida, ¿eh? Te tienes que dedicar media vida de tu tiempo mientras estás en espera y no me da la gana, o sea, no me salen los huevos. Estoy muy mal hablado, lo siento, perdón. Entre los sapos y culebra que me salen de la boca y el desorden que tengo en la mesa vais a decir que, hostia, bueno. En resumidas cuentas, que a mí no me viene, vuelvo al principio, a mí no me viene nada bien ahora que me quiten la cuenta, valga la redundancia, porque yo tengo en mi canal, no tengo mucha audiencia, no tengo, como tienen los grandes, que se dedican a nada más que a esto, o casi, pero tengo casi 19.000 suscriptores y eso es un pabellón de los deportes de baloncesto, ¿eh? Me parece a mí. Entonces no me apetece perderlo por el capricho de alguien que, vamos a decir, por no ser despectivos, que se está equivocando. O sea, que de manera preventiva y de manera cautelar, como se dicen los juzgados, por si acaso me quitan la cuenta de esa famosísima empresa, he abierto otra. Y voy a completar la configuración luego, por la tarde, porque desde aquí, con este ordenador que tengo en el despacho, no, no, me daba fallo, me daba error. Entonces mi nueva cuenta, que haré uso de ella si no me queda más remedio, yo sé si me desposeen y me arrancan mi cuenta de José Ortega TV, es Atenea, Atenea, Atenea es la asociación que hice para el tema de derechos civiles y todo eso. Ya lo avisaré, si es que me dejan y si es que puedo, ya lo avisaré. En el caso de que el tema de que me quiten el canal se vaya confirmando, que espero que no, pues no me apetece, pues si me da tiempo, antes de que se provoque ese desastre, pues ya lo avisaré para que todo el que quiera, pues que se venga a mi canal de Atenea. También podría abrir una cuenta en Vimeo, pero es que no me apetece. Yo antes publicaba en Vimeo, tenía una cuenta, y publicaba en Vimeo, y cuando hay algún tema conflictivo, para evitar la censura, pues lo publicaba en Vimeo, y aquí ponía una señal de ir para allá. Pero es que mi cuenta de Vimeo me la quitaron, esta me la quitaron sin avisar, eh, sin más ni más, sin más ni más. Bueno, y ahora que me acuerdo, a todo esto resulta que hace, en Semana Santa, Semana Santa estuve en esa localidad de la playa, misteriosa, esté donde esté, y se llame como se llame, y fui a la playa de los cocedores, que es un sitio idílico, que fue idílico, pero que ha dejado de serlo, porque ahora vi que había una colonia permanente de Guirira, y un campamento de autocaravanas, y ya se acabó, o sea, no... Tienes que pedir perdón, eh, por ir a la playa. Y... escribí un artículo en mi blog, y lo publiqué en esa, también, estupenda red social, llamada Facebook, que algunos la conocéis. Y algo antes, un tiempo antes, pues había publicado también otro artículo de mi blog, que es una conferencia, que había dado en Peñíscola, sobre un, entre otras cosas, un psicólogo austriaco que me gusta mucho, que es Bruno Bettelheim, y se llamaba... El viaje del héroe y la espiritualidad primitiva. Era... Bueno, pues resulta que el Facebook me retira las dos publicaciones. Me retira las dos publicaciones. Sin razón y sin lógica. y hago una impugnación de lo de la playa, ni me han contestado, ni espero haya respuesta. La otra es que ya ni me canso, es que no me canso. Esto es la tiranía, porque muchos dicen que hay que ver que los grandes medios de comunicación vendidos al gobierno, que si los periodistas estómagos agradecidos y paniaguados, todo eso, que está muy mal, que está muy mal, y así sí, está muy mal, pero hostia macho, es que es una alternativa, joder, joder, qué tiranía, qué sin razón, qué puterío, qué puterío, si lo puedo decir así. Entonces, yo en el, en mi canal de Telegram, en mi canal de Telegram está adelgazando, mucho. Supongo que está adelgazando al ritmo de que se va suavizando las penas y las tristezas y las tragedias que se están dando con el tema de lo que ya sabéis, en el 2020, 2021. Pero el caso es que tengo cada vez menos suscriptores, aunque tengo todavía, antes pasaba de 2000, ahora está y estoy en no sé qué, no sé cuántos, o lo que sea, da igual. Esto lo comento también porque igual tengo que utilizar como alternativa a este más que famoso canal de publicación de vídeos, el Telegram. Y lo digo también, claro, lógicamente con muchísimas entre comillas, muchas, muchas entre comillas, porque ya sabéis lo que le ha pasado de momento al propietario de Telegram y cuál es su situación, con lo cual es que están atacando por todas partes. Y están atacando por todas partes porque saben que estas redes sociales son la única, incluso con todas sus mafias y sus mierdas y todos sus defectos y problemas, la única la única vía para que la circulación, para que la información circule con libertad y para que la discrepancia pueda ser comunicada a otros y para que los grupos sociales pues nos podamos organizar y nos podamos defender y les podamos hacer frente a estos perros, a estos satánicos, a estos pedazos de sacos de mierda que son los que están arriba y ahí incluyo todos los políticos corruptos que no sé si habrá alguno limpio, es posible que sí, pero en fin. Bueno, esto es lo que tenemos con las redes sociales y la madre que los parió todos y gracias por escucharme de momento mientras dure esto, mientras dure este canal que no se me olvide a mí hacer publicidad de mi hilarante y descojonante novela La verbena de la OMS que todo el mundo que la lee coincide en que no puede parar de reír y que es una herramienta de lucha como ya he dicho que es una iniciativa de activismo contra el nuevo orden mundial y contra el señor este el ex terrorista etíope está en el Amazon esto se llama así por favor no dejéis de leer la verbena de la OMS y gracias por segunda vez y ya está 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 y ya está